Existen desde hace más de un siglo. Su conocimiento ha sido clave en Europa y Latinoamérica en áreas como la arquitectura y la educación. Pero hoy parecen estar en retirada. Son los mazones, un grupo secreto y con ritos sorprendentes con quienes Polo Ramírez se adentró por semanas. Este es su informe. Lo de ellos siempre ha sido el misterio. Los rituales secretos. Su forma de entender la vida y la muerte les permitió construir un extraordinario poder basado en crípticas logias. Los hermanos, como se hacen llamar entre ellos, primero construyeron iglesias, luego estados. En Chile, décadas atrás, impulsaron el matrimonio civil y la educación pública. Varios presidentes fueron de ellos. Tras décadas en que parecieron no tener voz, hoy levantan la mano para decir que siempre han estado entre nosotros y quieren que los volvamos a ver. Es el retorno, el regreso de los mazones. Hace 300 años, arquitectos y artesanos expertos en la construcción de catedrales decidieron alejarse de la fe católica y crear su propio sistema de dogmas y creencias. Cuando en todo el mundo se impunía el racionalismo, ellos se organizaron en logias o fraternidades basadas en crípticos ritos y estrictas jerarquías. En países como Francia, los viejos mazones o albañiles pronto darían paso a una nueva casta que llegaría a tener un poder insospechado. Era el inicio de los mazones, una hermandad secreta, consagrada al conocimiento que hasta el día de hoy protege la identidad de sus miembros. Este ideario tendría sus costos, pues una y otra vez se significó enfrentarse con la iglesia católica, institución que alertó a quienes los apoyaran. El padre Ramón Ramírez, miembro de la Orden de los Dominicos, es historiador, conoce en detalle la historia de la iglesia en nuestro país. Hubo doctrinas de la iglesia que atacaron directamente con penas eclesiásticas a los católicos que se metieran en la masonería. Y eso se llamaba la censura eclesiástica. La confusa relación entre iglesia y masonería sería uno de los más oscuros tópicos del Código Da Vinci, el best ser de Dan Brown que también fue película. Verdadero cóctel de certezas y mitologías, como el Santo Grial o la supuesta vida no contada de Jesús, en la obra de Brown la masonería se expone en claves de una poderosa sociedad secreta. Años después, el propio Brown volvería a la carga con otra tarea para el profesor Robert Langdon, desentrañar el poder jamás contado de los masones en la fundación y desarrollo de Estados Unidos. Era el tiempo del Código Secreto. Aunque existe controversia y quienes piensan que los primeros masones en Chile fueron miembros de la logia Lautarina, esa sociedad secreta a la que pertenecieron los Higgins y San Martín. Y hay razones para creerlo. Acostumbrados a juntarse en oscuras cuevas y laberintos, las ideas de los masones coincidieron con el ideario que acabó con el dominio español y permitió el advenimiento de la independencia en América. Felipe Santiago del Solar es doctor en Historia y cientista político de la Universidad Católica. Felipe es uno de los pocos que ha escrito sobre la influencia de los masones en Chile. La guerra de la independencia es un momento en el cual hay apertura y se genera la posibilidad de que se implante en logia. La masonería se consigue a sí misma desde el siglo XVIII como una república universal. Es decir, son ciudadanos del mundo. Entonces la masonería en sí mismo es una red internacional. Tras la consolidación de la independencia, los masones intentaron instalarse en el país, pero en su primer intento no lo lograron porque Diego Portales los alertó de los males que podrían sufrir de seguir en el intento. La historia daría un vuelco en Valparaíso, la ciudad donde los masones desplegaron su red en la segunda mitad del siglo XIX. Valdomero Estrada, profesor en el Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, ha investigado todo lo que tiene que ver con inmigración y conoce detalles del anclaje en el puerto. El desarrollo de la masonería coincide con toda una época del desarrollo, del impulso de la actividad económica de Valparaíso. Ellos generaron instituciones que se orientaron a crear escuelas, escuelas que por lo demás tendrían una característica laica. Es decir, ellos generaron una posibilidad de desarrollo educacional paralelo al de la iglesia. Viñamarino de a pie, en un breve recorrido por la ciudad jardín que incluye una visita al gran templo mazón, Valdomero revela interesantes conexiones. Los José Francisco Vergara, él era también mazón. Uno no puede desvincular lo que es la actividad de lo que se denomina la burguesía de la época con lo que es la actividad de la masonería. En Valparaíso también hay huellas de esta historia, como el obelisco de Avenida Brasil y también la escultura en homenaje a Francisco Bilbao, icónico pensador mazón. La base de toda su influencia, el simbolismo, el rito, el secreto. En Santiago, en Marcoleta, al llegar a Santa Rosa, está el edificio de la Gran Logia de Chile. Sus rincones más reconocibles solo se pueden visitar para el Día del Patrimonio, pero para este reportaje tengo la suerte de recorrer sus vericuetos. Aquí intento, aunque sea rozar, la que dicen es la verdadera esencia de los hermanos, sus secretos rituales. La masonería se define como iniciática. Para entrar en ella se debe pasar por una ceremonia en la cual el postulante simbólicamente deberá morir para después renacer. Los detalles de lo que aún sucede aquí en el Templo Mayor siguen siendo secretos y ningún mazón se refiere a ellos. Se sabe, sin embargo, que los signos zodiacales de los muros serán cubiertos con banderas impresas con calaveras. En la más absoluta oscuridad, durante la gran noche del universo, los iniciados esperarán en ataúdes la llegada de la luz. El rito continuará en una pieza con el iniciado sentado frente a una mesa, solo acompañado por la luz de una vela. Sobre la mesa habrá un espejo, un pan, un vaso de agua y tres pocillos, uno con mercurio, otro con azufre y un tercero con sal. Además, una calavera sella un papel con tres preguntas. ¿Qué le debe el hombre a Dios? ¿Qué le debe a sus semejantes? ¿Qué se debe a sí mismo? Para quienes no pertenecemos a su mundo, según ellos los profanos, los que vivimos en los extramuros, los ritos de los mazones son difíciles de entender. Hay una cantidad variable de ritos en todo el mundo. La gran logia de Chile accedió a los ritos cosés antiguos y aceptados y eso es lo que se practica aquí internamente. Yo creo que es necesario tener ciertas cosas que deben mantenerse en su observa. Yo no puedo revelar jamás el nombre o el detalle de un hermano sin su autorización. Se parte en la iniciación, se continúa con la educación que permite el ascenso a través de los grados de aprendiz, luego compañero y, finalmente, maestro, siempre bajo el precepto de la obediencia. Gracias a su gravitante influencia en la sociedad, hacia 1925 habían logrado la separación total entre la Iglesia y el Estado. Y firmaron un documento muy importante, que se llamó el documento del año 25, en el cual la Iglesia se separaba del Estado, pero en forma amigable y armoniosa. Desde los años 30, Chile fue gobernado por tres presidentes mazones, Pedro Aguirre Cerdas, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Y en el Chile de los 50 se decía que había que reunir tres características para tener éxito, ser radical, bombero y mazón. Entran, digamos, en todo en la Universidad de Chile, en el Instituto Nacional. Tienen muchos vínculos sociales, por ejemplo, controlar todo lo que es el aparato de los bomberos a lo largo y ancho de Chile, porque los bomberos son una asociación, ¿no es cierto?, que tiene una cobertura territorial. Están vinculadas a todas las políticas sociales del periodo proteccionista chileno. Por una parte, por el Partido Radical, pero por otra, al mismo tiempo, por el Partido Socialista. Entrado el siglo XX, Chile avanza bajo el alero de la mazonería, un siglo que concluiría precisamente con la muerte del último presidente mazón, Salvador Allende, miembro de la Logia Heroín número 65. Iniciado en la orden en noviembre de 1935, Allende se había hecho hermano en Valparaíso. Para entonces, la conexión entre la izquierda chilena y la mazonería tenía un camino avanzado. El fundador del Partido Socialista, al mismo tiempo, fue el gran maestro de la Gran Logia de Chile. La República Socialista, varios subpartícipes, entre otros Malmauque y Grohe, eran mazones. De ahí que no es raro que personajes como Salvador Allende ingresen a la mazonería quien era hijo y nieto de mazón. Lo que ocurrió con la mazonería tras el 11 de septiembre del 73 es algo de lo que poco se ha dicho y escrito. Recién hoy se sabe más de silencios y divisiones, como la historia del general Alberto Bachelet, el padre de la actual mandataria. Mazón que, a su modo, encarnaría una crisis aún no del todo resuelta. La periodista Nancy Castillo conoce detalles de aquello. Él llega a la mazonería porque cuando conoce a Ángela Geria, a mediados los años 40, la familia de ella era una familia de radicales y mazones. Tras ser liberado, luego de su primera detención en dictadura, Alberto Bachelet recibió una carta en la que se enteró de su expulsión de la mazonería por inasistencias. Y él, muy sentido, les escribe a su vez una carta donde reclama que fueron poco valientes con él, que ellos sabían perfectamente en qué situación estaba. Estaba detenido, había estado detenido en la academia de guerra. La mazonería iniciaba una particular oscuridad que se extendería incluso hasta el regreso de la democracia. Patricio Díaz Silva, autor de La mazonería en Chile, conoce bien la historia de los 90. Se puede destacar la figura, por ejemplo, de don Enrique Silva Cima, quien fue canciller de Chile en el gobierno de Patricio Erwin. Es importante decir que la mazonería no ha tenido una posición unitaria en lo político a lo largo de la historia, sino que varía y busca un poco aprovechar las circunstancias y situarse ahí. Según informan los propios mazones, hoy en Chile habría unos 15.000 hermanos. Cada uno debe pagar entre 25.000 y 40.000 pesos por la membresía. Pero, ¿quiénes son hoy los mazones? Yo creo que hay mazones en la actividad política y en la actividad intelectual, en el poder judicial, por ejemplo, en la educación secundaria, en las universidades del Estado, en el Parlamento, muchos mazones, no solo radicales, radicales son pocos ahora, pero también socialistas como el Allende. Incluso yo coincido perfectamente que puedan estar en la renovación nacional, incluso en la democracia cristiana. Y en las fuerzas armadas. Los esfuerzos de la actual mazonería están centrados en la apertura. Hoy buscan reordenar la casa con transparencia y modernización. Nuestros hijos no están llegando a la mazonería. Cuando uno conversa con ellos, ¿qué es lo que le dicen? Nos ven como una institución de viejos, entre comillas, excesivamente formal, atrapada por las formas en descuido del fondo. Luis Riveros fue, por dos periodos consecutivos, rector de la Universidad de Chile. Y hoy es el gran maestro de la gran logia de Chile. Según el mismo ha dicho, el principal desafío de su administración es lograr que la mazonería recupere el sitial que antaño tuvo en la discusión de los principales temas país. Lo que hemos pretendido, ¿no es cierto?, en las gestiones de los últimos años, es que la mazonería recupere esa vocación republicana. La mazonería hoy en Chile, para muchos, puede sonar como una institución antigua. Es absolutamente vigente en la medida de que nuestra sociedad todavía tiene grandes problemas en materia de tolerancia, en materia de infraternidad, en materia de una libertad que está acotada, en materia de que existe una desigualdad profunda. Según los mazones quilenos, su influencia sigue ahí, tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta de su presencia. Quizás, los mazones nunca regresarán. Tal vez, porque nunca se fueron.